Este domingo 29 de agosto en el Parque Lineal de Sucúa se desarrollará el primer festival de talentos Amazonía Indomable. Los responsables de la organización de este evento son este grupo de jóvenes. Estamos nosotros haciéndoles la cordial invitación al primer festival de talentos. Es un evento organizado por parte del colectivo Amazonía Indomable en conjunto con la municipalidad. Agradecemos por supuesto al señor alcalde por la predisposición para que este evento se lleve a cabo. Será este día domingo y por supuesto tendremos varias actividades. Mi nombre es Carlos Jiménez. En el evento vamos a contar con danzas, lo que es música en vivo, vamos a tener el lanzamiento de un disco de Ríos. Tenemos una orquesta de salsa y cumbia también. Y tenemos, en sí estamos enfocados en el arte, tenemos artistas, pintura y muchas cosas más enfocadas al arte mismo. Mi nombre es Johnny. También tenemos que recalcar que tenemos una batalla de freestyle en estilo libre. La categoría está abierta todavía para el público. Y el lugar sería en el Parque Lineal de Cantón Sucúa desde las 11 de la mañana. Mi nombre es Brian Abad. Bueno, también nosotros hemos tomado en cuenta mucho lo que es los emprendedores. Va a haber muchos emprendimientos nuevos de Sucúa, gastronomía local y también estilo gourmet para toda clase de público. Les invitamos, les recalcamos que es en el Parque Lineal este domingo 29 de agosto. Recuerden que el Cantón Sucúa este domingo a partir de las 11 de la mañana expondrá lo mejor en su talento. Tenemos campeones nacionales en patinaje artístico. Tenemos exposición de skate, la gran batalla de freestyle y sobre todo a los talentos del Cantón Sucúa aquí presentes en un día que para que usted pueda disfrutar entre amigos y familia. Les esperamos. Desde las 11 de la mañana de este domingo, la cita es en el Parque Lineal de Sucúa. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.